Un incendio se registró a la tarde de este martes en céntricas calles del municipio de Uruapan. El fuego consumió en su totalidad dos viviendas y dejó una tercera parcialmente dañada. Fue a las 18.40 horas cuando vecinos de la calle Felipe Carrillo Puerto en el barrio de San Juan Bautista solicitaron la presencia de elementos de bomberos voluntarios, señalando que en el sitio se registraba el incendio en una casa habitación. Tras el reporte, se movilizaron inmediatamente al lugar los voluntarios. Sin embargo, las llamas se expandieron rápidamente y abrazaron por completo a una segunda vivienda, en tanto otra también resultó parcialmente dañada. Socorristas de distintas corporaciones auxiliaron en el lugar a varias personas, las cuales resultaron con severa crisis nerviosa. En tanto, los bomberos lucharon contra las llamas. Luego de 30 minutos de combate, el fuego fue controlado. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.